Amigos, tengo mucho leyendo cómics, la verdad son incontables los números y series que he leído a través de los años, y así como me he quedado con grandes historias que me han marcado y que de alguna manera mejoraron mi vida significativamente, también me he topado con algunas historias que me han hecho voltear hacia otro lado. Sin embargo en este video voy a hablar desde mi perspectiva personal, así que en vez de hacer una lista de cómics malos o que la comunidad considera los peores, voy a hacer mención a los cómics que a mí sinceramente no me han gustado, y repito que personalmente a mí no me han gustado, lo que significa que los cómics mencionados en este video no necesariamente tienen que ser malos, es más yo los invito a que si no los han leído les echen un vistazo para que formen su propia opinión al respecto. Así que sin más, vamos con los cómics. DC Comics tiene sus grandes eventos, sus crisis, cómics que por lo general cambian el rumbo de la editorial o están destinados a reorganizar líneas argumentales. Crisis en tierras infinitas es sin duda uno de mis cómics favoritos, realmente es una lectura que disfruto mucho y es un cómic que me gusta visitar cada cierto tiempo, ya que es genuinamente entretenido y tiene tanta historia en sí que es como agarrar una pequeña enciclopedia de DC Comics de aquel entonces. Este cómic me hizo interesarme por las otras crisis, sin embargo mi sorpresa no fue muy grata cuando me tocó leer Crisis infinitas. Crisis infinitas es un cómic que comenzó a publicarse en 2005, escrito por Jeff Jones y dibujado por Phil Jiménez, George Pérez, Ivan Reis y Jerry Orwell, algunos nombres muy pesados en la industria. Esto me motivó bastante a querer adentrarme en este cómic, sin embargo hubo un problema, no lo entendí. Sé que suena estúpido, pero realmente no entendí nada de lo que estaba leyendo, incluso lo leí varias veces para ver si me estaba saltando algo, pero creo que es uno de esos cómics que no son accesibles a menos de que tengas todo el contexto del universo DC. Esto no lo hace un cómic malo ni mucho menos, tengo entendido que para muchos es un cómic legendario, pero yo realmente no entendí nada de lo que estaba pasando y al investigar un poco me di cuenta que en efecto había que leer mucho para entender este cómic. Entonces pueda que a los fans más acérrimos de DC lo disfruten, pero para mí fue una lectura muy difícil por todo lo que conllevó no tener todo el contexto del DC de aquel entonces. O quizás soy demasiado tonto, la verdad no lo sé. ¿Algún día leeré todo el material para poder entender este cómic? La verdad tampoco lo sé, tengo tantos cómics pendientes que no sé si me alcance la vida para leer todo ese cómic. Amigos, se sabe que el personaje favorito del canal es Punisher, sin embargo, a pesar de que amo al personaje y me encantan sus cómics, tengo que decir que hay muchos que son realmente malos e incluso hasta ofensivos a la audiencia, en el sentido del pensar cómo es posible que algunas historias debieron pasar por algún filtro para poder ser publicadas. Cuando hablamos de Punisher Max, una serie bastante recurrente en el canal, hablamos siempre del Run de Garth Ennis, el cual abarca los primeros 60 números de esta serie. O también hablamos mucho de la etapa de Jason Aaron, quien de alguna manera continuó la historia donde se quedó Ennis para cerrar al Punisher de este universo. No obstante, poco o nada hemos hablado de lo que se encuentra en medio de estas etapas, cómics tan malos que incluso se han dejado olvidar con el tiempo. Podría escoger el arco de las chicas en vestido blanco, escrito por Ger Hurwitz, autor que algunos usuarios del canal recordarán por crear la tercera versión del Full Killer para la línea Max. Este arco me parece desastroso e incluso hasta ofensivo hacia la comunidad mexicana, ya que se cuelga de muchos estereotipos negativos gringos sobre México. Solo le faltó un filtro sepia para ponerle la cereza sobre el pastel. No obstante, creo que hay un arco peor que este y es 6 horas para matar. 6 horas para matar abarca desde el número 66 al número 70 de Punisher Max, renombrada a partir del número 66 como Punisher Trancastle Max, escrita por Dwayne Strasisky y dibujada por Michael Lacan. La historia nos cuenta como Frank es inyectado con un virus que lo matará en 6 horas. Solo recibirá el antídoto a cambio de que coopere con información sobre algunos randoms los cuales no entendí muy bien que hacían, algo sobre tráfico de niños o algo así. El tema es que Frank, lejos de preservar su existencia, decide matar al sujeto que le puede administrar el antídoto y usar el tiempo que le queda para matar a la mayor cantidad de escoria posible. Realmente es una historia muy estúpida, con un Punisher que involuciona a todo lo que nos presentó Carton y Cezurón. Ni siquiera la interacción de Hurwitz es tan antinatural como la de este cómic. Es decir, no es la primera vez que vemos un Punisher con ansias de morir, pero aquí parece más un lunático idiota que otra cosa, además de que se siente como si la historia se resolviera sola. Un cómic sumamente olvidable y completamente innecesario, sin mencionar que es aburrido a muerte. Ok, realmente quería llegar a este cómic. Cuando me puse a pensar en cómics que podría poner en este listado, pensé que definitivamente debía poner algún título Edge independiente. Pensé en muchos títulos, pensé en The Boys, pero aunque tiene arcos que no me gustan, creo que es un cómic bastante competente a pesar de sus fallos. También pensé en CrossFit, pero es lo mismo que con The Boys. Aunque son cómics edgy, hechos para llamar la atención y sentirse malotes, tienen un buen argumento o manejan ideas que son buenas, aunque en la ejecución fallen un poco. No obstante, existe el que podría ser el cómic más edgy que he tenido la infortunio de conocer. Un Fonies. Este cómic es una miniserie de cuatro números publicada por Avatar Fresh, escrita por Mark Miller y dibujada por Anthony Williams. El cómic pretende hacer burla al género llamado Animales Graciosos, los cuales son una de las formas de cómics más antiguas en el medio. Sin embargo, bueno, la historia me parece penosa. Aquí seguimos a Moe el Cuervo. Un cuervo que le gusta el caldo de pollo y que es un abusador de menores, el cual es arrestado y se toma con poca seriedad sus crímenes, así como otros personajes que pertenecen a este pequeño universo animado, por llamarlo de alguna manera, los cuales presentan situaciones de más cringe. Más adelante, el cómic trata de romper la cuarta pared y hacer alusión al horror psicológico e incluso coquetea con el horror cósmico. Sin embargo, tengo muchos problemas con este título. Para empezar, tengo que confesar que el argumento me parece genuinamente interesante. Todo este tema del autor loco, la cuarta pared y el no saber si es una entidad real la que controla este mundo o todo está en la cabeza de un loco realmente me llamó mucho la atención, además de que durante la trama se trata de ir construyendo esta historia de fondo haciendo que el mismo lector vaya construyendo sus propias conjeturas. Sin embargo, el cómic es demasiado edgy. ¿A qué me refiero con esto? Que intenta ser ofensivo o transgresor, pero se ve sumamente forzado. La forma en que usa el tema del abuso infantil no me causó nada de risa y créanme que amo el humor negro, pero este cómic comete el error que tiene Gardenis a la hora de intentar hacer comedia, que es hacer un chiste negro aún más ofensivo quitándole la gracia. Además de que usar un tema tan delicado como este de forma gratuita sin dejar alguna reflexión al respecto me pareció de pésimo gusto. Cómics como The Boys o CrossFit al menos te dejan pensando un poco o intentan dejar alguna crítica social, a veces fallida o acertada, pero el intento está allí. Este cómic solo me hizo preocuparme por la salud mental de Mark Miller. Realmente pienso que se dejó escapar una gran oportunidad de mezclar el humor negro con el horror psicológico o incluso el horror cósmico, pero solo es un cómic que intenta ser ofensivo solo porque sí del montón. Todos sabemos el estatus actual del Spider-Man del universo principal al momento que se sube este video. Para quienes no lo sepan, existe mucha polémica con el run de Sepp Wells en Amazing Spider-Man y cómo se ha llevado el personaje. Sin embargo, esto no es nada nuevo. Realmente la serie de Amazing Spider-Man lleva décadas siendo bastante irregular en cuanto a su calidad, a veces teniendo puntazos de genialidad y a veces cayendo de la forma más estrepitosa. Si bien el cómic que mencionaré a esta altura del video podría ser tema de debate, yo sí creo que fue el inicio de una caída para el hombre araña de la cual parece que no puede remitar, al menos no es un sericano. One More Day es un cómic escrito por J. Michael Straczynski y dibujado por Joe Quesada, aunque algunos rumores no confirmados y sin ninguna fuente como tal mencionan que quien llevó este evento fue Joe Quesada. Antes de este cómic, la tía May es disparada por un sicario del quinto, luego de que Spider-Man revelara su identidad durante los acontecimientos de Civil War y posteriormente entrara a la clandestinidad al cambiar de bando durante la guerra civil de superhumanos. Spider-Man hace hasta lo imposible para poder salvar a su tía, sin embargo es en vano, lo que lo lleva a hacer un trato con el mismísimo demonio para que pueda vivir. ¿Qué le hará a cambio? Nada especial, solo su matrimonio con Mary Jane, haciendo que todo el desarrollo que había tenido el personaje de Peter hasta ese momento se tire a la basura y de nuevo regresemos al estatus del Peter Parker promedio, o sea, un soltero pobretón con muchos problemas. Realmente tenemos un One More Day cada cierto tiempo, regresando a Pete a su forma común y corriente, aunque creo que eso sería tema para otro video. En su momento, One More Day me hizo mucho ruido, ya que tenía un tiempo siguiendo los cómics de Spider-Man y los cambios que este había tenido, aunque drásticos, creo que eran bastante interesantes, pero siendo sinceros, no me molestó tanto el burrón y cuenta nueva, ya que los lectores sabemos que al menos en el universo principal, todo vuelve a su forma de ser cada cierto tiempo. Lo que me molestó fue la forma, como se involucró Mephisto de la nada e hicieron el trato de una forma tan estúpida. He leído este cómic varias veces y aún sigo sin entender del todo qué fue lo que pasó. ¿Por qué Peter nunca puede ser feliz? Amigos, así como Punisher saben que mi superhéroe favorito es Daredevil. Este es un personaje el cual es muy raro que tenga cómics malos, al menos para mi opinión personal. Sin embargo, hay un cómic el cual me decepcionó bastante y he visto que es muy bien aceptado por la comunidad. Cuando Brian Michael Bendis tomó el personaje de Daredevil, se esperaba que tuviera cambios importantes y así fue. Casi al final de la etapa de este escritor se publicó los papeles mutuos, una historia que ponía a Daredevil en una controversia entre la prensa y el FBI, luego de que su identidad fuera filtrada en la prensa amarillista, lo que posteriormente lo llevaría a juicio y a la cárcel. Bendis culminaría su etapa con este arco y Ed Brubaker sería quien continuara con el diablo de Hell's Kitchen, dando una de sus mejores etapas a mi parecer, terminando con Matt como líder de la mano. Conforme pasaba el tiempo, se notaba como ya no había vuelta atrás con lo que se estaba haciendo con Daredevil, y que se estaba acercando algo grande para devolver a este personaje su status quo. Este evento fue Shadowland, un cómic que nos cuenta como Matt, ahora líder de la mano, la usa para imponer su autoridad en Hell's Kitchen, creando una prisión clandestina para los criminales que captura y usando la mano como fuerza de la ley. Poco a poco, Matt perdería la cabeza hasta ser un ser completamente oscuro. Esto sería causado por un demonio de la mano que sería apoderando de él. Así, los héroes callejeros tienen que reunirse para detener a Matt, quien está fuera de control. Esto suena como una gran primicia y lo era. Cuando se anunció este título, yo me emocioné mucho, porque reunía a la mayoría de mis personajes favoritos de Marvel. Ustedes saben que mi parte favorita de Marvel son sus héroes callejeros, así que tener un evento que reuniera a Spiderman, Luke Cage, Iron Fist, Moon Knight, Ghost Rider y a Punisher me jefea bastante. Sin embargo, el cómic me decepcionó mucho, y a veces siento que no fue tanto por su historia, sino como fue publicado en México. Shadowland se compone de 5 números, los cuales fueron publicados en un Monster Edition. Sin embargo, era un evento el cual se desprendían varios tidings que no fueron publicados, a excepción de los de la serie de Daredevil que se publicaban en la serie regular que salía mes con mes. Esto hacía que el cómic se sintiera incompleto. Había personajes que salían para ya no volver a aparecer ni al final de la historia, y tienen muchos huecos que llenar. Aunque aún así con los tidings, la historia no me gustó mucho. Aparecen personajes que solo sirven para vender como Wolverine, el cual sale de la nada y se involucra con una excusa sumamente tonta. Él ni siquiera estaba involucrado con todo lo que le pasó a Matt, y aún así tiene el descalo de opinar. También personajes que sí estuvieron apareciendo en la serie regular de Daredevil fueron dejados de lado, como Luke Cage y Iron Fist, quienes creo debieron tener un peso más grande en la historia. Sin mencionar que es una historia para volver al status quo de Daredevil, así que las consecuencias no iban a servir de nada y no iba a transcender más adelante. Este evento lo tenía todo para ser el evento callejero definitivo, el Infinity War de la calle, pero se quedó a medio camino. El universo Ultimate también es un tema recurrente en el canal. Esta línea editorial de Marvel, la cual nos presenta historias alternativas, eran de mis cómics favoritos, y aquí es donde resalta el eran. El universo Ultimate, como ya hemos mencionado anteriormente, se presentaba como una actualización de los personajes de Marvel, trayéndolos al nuevo milenio, y estaban hechos con la finalidad de atraer nuevos lectores sin la necesidad de que estos tuvieran que leerse décadas de lore para disfrutar sus cómics. Sin embargo, pasó algo, y es que conforme pasaba el tiempo, la lore del universo Ultimate se iba cargando más y más con las historias que se publicaban al punto que comenzó a adolecer de lo que pretendía curar. Llegó un punto que había muchos cómics que había que leerse para poder entender lo que pasaba en este universo, por lo que Marvel tomó la decisión de crear un evento que lo reestructuraría, pero nadie nos imaginábamos lo catastrófico que sería. Este evento fue Ultimato, cómic que sentaría sus bases en The Ultimate 3 y Ultimate Origins, escrita por Joe Blev y dibujada por David Finch. Aquí nos muestra cómo un maremoto cae sobre Nueva York, matando a millones de personas, entre ellas cientos de personajes y héroes de este universo. La ola fue causada por Magneto, quien invirtiría los polos de la Tierra causando caos alrededor del mundo, así como mandando clones de Macrobs con bombas a lugares estratégicos para causar aún más muertes. Pero eso no sería todo, en este cómic se revelaría que los mutantes de este universo fueron consecuencia de un experimento fallido de Shell de los 50s, dejándolos muy por debajo de sus contrapartes en el universo principal como el siguiente eslabón en la cadena evolutiva. Pero aquí lo escandaloso era la regla que existía por aquellos años con este universo, que era que si se moría, así se quedaba. No había resurrecciones, por lo que la gran cantidad de personajes que murieron se quedaron así. Después de este cómic se intentó volver a levantar este universo trayendo reemplazos para los héroes muertos, pero ya era tarde. El daño era irreparable, y este universo terminó muriendo con el evento de Secret Wars. A mi parecer lo poco salvable de las consecuencias de este evento fue la posterior creación de Miles Morales y The Maker, pero fuera de ahí es poco lo que puedo rescatar. Este cómic para mí fue un golpe duro, porque estaba tan entrado en el universo Ultimate que ver a todos estos personajes muriendo de forma sumamente intrascendente me hizo mucho ruido. Es decir, muchos simplemente murieron ahogados, como Daredevil, quien solo aparece tirado por ahí muerto sin más. Sin mencionar las demás muertes que aparecen durante el cómic incluso se volvieron memes, como el famosísimo sabe a pollo de Plop, quien aparece comiendo a esa wasp, lo cual no tiene sentido. Es decir, nunca explican qué pasó allí, qué sucesos hicieron que Plop se comiera a wasp. Es más, ni siquiera recuerdo que este personaje tuviera tendencias caníbales. Si alguien tiene información sobre esto, apreciaría que lo pusiera en la caja de comentarios. Por creerse reinventar, se cargaron un universo que tenía sus fallas, pero aún así tenía mucho que dar. Me gustaría explayarme más, pero quisiera abordar de forma más completa lo desastroso que fue este evento. Se puede incluso hacer una miniserie de videos al respecto. Por lo pronto, solo puedo decir que para mi gusto, Ultimatum es el peor cómic que he tenido el desafortunio de leer. Amigos, muchas gracias por llegar hasta aquí. Antes de terminar este video, realmente quisiera agradecerles a todos los que están suscritos a este canal y todos los que han estado pendientes a pesar de que tengo un tiempo sin subir videos. Realmente aprecio mucho que sigan comentando, sigan viendo los videos y sobre todo que sigan apoyando este pequeño proyecto que es mi espacio, mi pequeño espacio de internet. Como yo siempre les he dicho en los directos y en otras ocasiones, ustedes son los que hacen grande mi pequeño espacio de internet. Así que muchas gracias y voy a hacer mi mayor esfuerzo para publicar la mayor cantidad de videos. Claro, con calidad, ¿verdad? Porque el chiste no es nomás subir videos a lo tonto. Así que voy a hacer mi mayor esfuerzo para darle los videos que ustedes merecen. A lo mejor, no soy un experto editando o algo así, pero es trabajo honesto y es trabajo hecho con amor. Así que, de nuevo, muchas gracias por estar aquí en el canal, muchas gracias por apoyar a Rengi Space y por ustedes le voy a echar ganas para que salga todo lo mejor posible. Muchas gracias y nos estaremos viendo en un próximo video. ¡Gracias!